Música Tenemos también la posibilidad de homenajear a los mejores de nuestra facultad, investigadores excelentes entre los profesores, las mejores investigaciones, los mejores docentes seleccionados por los estudiantes y los mejores estudiantes. El Círculo de Excelencia, el Círculo de Honor, es una oportunidad en la que nos reunimos para premiarlo, para celebrar y para iniciar un fructífero año académico. Música Yo creo que lo principal es tener la motivación, que más allá del tipo de estudio, la metodología, estar siempre motivado a aprender más, de no guiarse solamente por obtener una buena nota, sino como el proceso de aprendizaje en general. También realizar ayudantías, tutorías, otras instancias, que uno repasa los contenidos y está siempre como el aprendizaje continuo. Es una satisfacción muy grande saber que lo que uno está haciendo y lo que nos apasiona, que en parte la docencia, en parte la investigación, está teniendo un impacto positivo en los alumnos y que los alumnos están valorando las clases que estamos dando. Música Soy el papá de Alberto Turraga Flotz, del cual estamos muy orgullosos, porque la verdad que se ha ganado este reconocimiento, no solo un buen estudiante aquí en la universidad, sino que uno lo ve estudiar en la casa, lo ve prepararse con la motivación y la rigurosidad que requerimos para Chile. Claro, es una motivación a seguir estudiando y estar año tras año acá. Música 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 Gracias por ver el video.